¡Hola chicos! Estoy aquí de Nebohi y como veis estamos en Firewatch, continuamos la aventura justo donde la dejamos en el capítulo anterior, muy, muy, muy interesante, se está poniendo el asunto, como dije estoy grabando este capítulo a continuación porque le tengo unas ganas realmente fuertes, a ver que ocurre aquí, no voy a comentar nada de lo que ocurrió en el capítulo anterior, pero si no lo visteis, hacedos un favor, por favor, si no, no vais a enterar de nada, así que, uuuh, interesante, oh, madre mía. Que habrá en Wapiti Meadow, tío, que habrá por aquí, tío, que hay aquí, macho, quiero saberlo, no puedo hablar con Delilah, como veis tenemos una radio nueva, ¿por qué? Ah, si no lo sabéis, mirad el capítulo anterior, madre mía, tío, ojo la música encima, y Dios mío, que ganas tenía de verdad, que ganas tenía de saber lo que ocurre aquí, venga, tengo unas ganas, como digo, no siempre suelo grabar los vídeos a continuación, ¿sabes? Pero como le tengo tantas ganas a este juego, por el puñetero misterio, que de verdad me vuelve loco, os lo juro, a mí el misterio me vuelve loco, pero muy potente, cualquier serie, cualquier película, la tengo que ver entera, o yo que sé, o por lo menos intentar ver lo máximo posible, o juegos lo máximo posible, porque es que no me puedo quedar con, ojo, no me puedo quedar ahí con la gusa, ¿sabes? ¿Qué habrá, qué pasará luego? Un generador, torre de monitorización Ok, estoy en el sitio, no veo a nadie alrededor ¡Feliz para nosotros! Sí, feliz para nosotros E, hay algunos equipos de comas serios de aquí, cosas de wireless ¿Qué significa? Estoy hablando de una gran, 20-foot talla transmisión de torre, y probablemente pueden escuchar a quien sea que quieran Y se han estrenado en este valle, lo que hace que es imposible para ti, o cualquier otro lado, verlos No lo puedo apagar No Está cerrado con un candado Vale Vale, 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 vale Madre mía, qué interesante está esto, me cago en el todo, tío Guapete station Hay que ir allí Oh, fuck Parece, es que es, eso, es cosas del gobierno Es que es flipante, tío Ojo Ojo que estoy súper, uuuh, cuánta gente, a ver Uoh Vamos a mirar poco a poco What the fuck Creo que he encontrado la cosa que usan para traernos ¡Holy shit! A ver ¿Qué? Tú te sientes, como, mucho No, no el tiempo, Hank En todo caso, se llama un receiver de wave Parece que se prende cualquier cosa que emite un señal Y tiene capacidades de intercambio, básicamente, todo ¡Holy shit, Henry! ¡Holy shit! ¡En todo! ¡En todo! Creo que me lo llevo Obviamente Ya tenemos otra cosa Vale, a ver Ya tenemos cosas nuevas Vale A ver que pone aquí Uy, no, no, no Quiero ver esto Espérate ¿Con qué botones? Ah, vale Es con la N Como la brújula Ahora no tenemos Ah, lo tenemos ahí la brújula Vale Ahora tenemos distinta brújula Oh, es por allí Vale Eh, instructor no es el receptor de ondas Vale Localiza una fuerte señal Eh, vale Luz verde significa que La señal está cerca Vale Compás, ángulo y distancia La distancia tal Vale Perfecto Tenemos que guiarnos a base del tono Y a base de los colores Si es verde Significa que está Que está cerca Y por el número de pitidos Igual Ya ves Mantequilla y cahuete Jeje Ah, solo me wonder ¿Dónde están? Toda la suerte está aquí Toma Puedes saber ¿Qué ha hecho Y salga de la mierda? Este lugar Sigue libre Tienen una ropa de tóxas aquí Quiero saber ¿Qué ha encontrado? Pero debes salir Antes de volver Espera Espera Uh, aquí hay algo Creo que esta cosa Responde a algo En este piso de mierda En la mesa Puedes saber Tres, dos, uno ¿La caja negra? Oh Henry de Layla Sujetos ¿Me cuchas? ¿Qué? ¿Qué es? Hay un folder Espérate Antes de que continúen ¿Vale? Vamos a leerlo nosotros Sujeto de Layla Edad 43 Revisión del estado del programa Semana 1, semana 4, semana 6, semana 10 y semana 25 Anual Rasgos observables De confianza Considerando el alcoholismo Observadora Carismática Egoísta Percepción Desvirtuada de la historia personal Estos pertinentes observados Nunca casada Sin hijos Rara vez camina o abandona Alrededores inmediatos Múltiples amantes A pesar de compañero estable Nombre Javier Lo que nos dijo Que se iba a casar con él y demás El problema que tuvo y tal Vale Susceptibilidad a manipulación 3 Firma del supervisor EG Vale Vamos a leerlo primero Edad 39 Henry Tal Lo mismo Semana 10 Está marcado La otra tenía la semana 25 Si no me lo recuerdo Explorador integral Se ciña el camino Propenso a la ira Pasivo Culpable Directo Reservado Esto Los rasgos O sea Los rasgos Que ponemos aquí O sea Que salen aquí Serán de las contestaciones Que hemos hecho ¿Verdad? Uh Que guay El sujeto ha aceptado Completamente a su supervisor La confianza Aún no se ha demostrado No se ha demostrado Científicamente Todas las señales Apuntan hacia una cooperación plena Actualización El sujeto podría ser consciente De esta prueba Sugerimos retirarnos Si el sujeto abandona su puesto Nueve de manipulación What the fuck Hay cosas que no escuchas De Julia ¿Como qué? Las cosas que no te dije Esto es... ¿Qué dice sobre mí? Dije que había una sobre mí Y parece que Me han seguido A mi alrededor ¿Qué hago cuando estoy Hiking? Jesus Henry, ¿me escuchas? Se dice que Y y tu y tu hermano Están aún juntos ¿Qué? No, no, no Ellos están jugando con nosotros Sí, ok Ellos están ¿Cómo se saben quién es? ¿Cómo de la verdad Esto es... Estoy muy cansado De dejar que las personas Hacen esto a nosotros Nos deberíamos Hacen esto 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 ¿Qué quieres decir? Tal vez Están tratando de Hacen esto Hacen esto Hacen esto Hacen esto Eso es verdad Si el grado Es como cero Aquí Se quedaría en un segundo Hacen esto Ahora Estoy pensando ¿Qué si estás correcta? No creo que Hacen esto Lo que no podemos Hacen esto Tal vez no es la mejor idea Sí Es definitivamente Hacen esto Hacen esto Mira Mira Aquí está La cueva Sí Sí ¿Estás positivo Hacen esto? Sí Sí Definitivamente Y supongo Tú también Tú también ¿Para las chicas perdidas? ¿Como si todavía están ahí Y estas personas Están siguiendo a ellos? Tal vez Es posible ¿Cierto? ¿Pero entonces ¿Por qué no los has visto? No sé Vale Espérate Quiero leerlo primero Sujeto Frecuencia De baliza Sexo Rol social Vale Aquí lo pondrá Sujeto 4022 Frecuencia De baliza Esto Sexo Male O sea Un hombre Rol social MO MO ¿Qué significa? Frecuente Salida De la zona De Two Forks ¿Este sería yo? Quizás Sujeto 914 Frecuencia Distinta Es mujer Conductas evasivas Consulta de los datos anteriores 3 interrogantes 3871 433.92 Hombre O Desenio al correspondiente de copular Conflicto con otros machos 42.723 Frecuencia 433.76 Hombre ND No sé Ingesta de alimentos desproporcionada Esto me lo guardo, tío Ojo A ver lo mismo A ver lo mismo ¿Qué pone ahí? Vale Si se ha Ha cogido lo mismo otra vez Ha vuelto a decir Barómetro Ah vale Que es lo mismo Jolín Vale Vale Voy a decir lo mismo Todo el rato Ok 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 Es que seguro que hay alguien por aquí Seguro Mira Si seguro No tengo idea Solo Es posible Quiero decir Cada vez en un tiempo Voy a mirar Quien es profundo En ese helicóptero O conspiracidad De verdad Tal vez De verdad De verdad De verdad De verdad Es flipante De verdad Vale Vale Entonces hay que ir Madre mía Me está dejando muy loco Vale Hay que ir Al sur Esto es el este Pues para ahí Hay que ir O sea Por donde hemos venido Básicamente Hay que ir Ya está Por aquí Ah Dios mío Es un coche O algo Madre mía Madre mía Madre mía Siento bueno hablar mucho Pero es que Me está dejando bastante loco Esto Ojo Ojo Oh 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 Fuck Si Si ¿Para la persona que lo empezó? Si Hablamos de personas que nos guardan aquí Que ahora se queman la floresta y todo lo que nos quedan alrededor No sé qué hacer Con eso Excepto ¡Vamos de la mierda! Si ¡Vamos de la mierda! ¡Vamos de la mierda! ¡Vamos! Todas las notas ¡Oh! ¡Receptor de onda! Suena Mira 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 tú Todas las notas nuestras Las que hemos ido recogiendo Es otra cosa Mira ¿Por qué? ¿Por qué? Henry, Henry, Henry ¿Por qué? ¿Tienes mal rica en mi ritardo? Mi opinión es Que podría estar conmigo toda la noche preocupada que voy a perder mi trabajo Because of the sci-fi O O I podía no preocupar Y dejar que los chips desplazarte donde sucesan Es como No hay ninguna proof ¿Pero si estuvieramos ahí? Mi opinión es que voy a seguir a este recorrido de radio Oh, me gusta cuando piensas Ay, ay, ay Te dejaré solo con lo que estas pensas son Es un gran desplazamiento de crossword Mira, 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 aquí está Sabe demasiado, ¿Delay le está mintiendo? Aquí está, eh Lo que decimos cuando se cayó O sea, cuando se cayó Cuando nos dijo que ahora hablaría con nosotros Y que se puso a hablar con otra persona y nosotros nos callamos Pues, ahí está Sabe demasiado Me cago en todo, tío Quiero saber qué pasa aquí Me cago en todo Me cago en todo Quiero saber qué pasa aquí El fuego de junio sigue La radio está apagada, así que hay que saber dónde Vale Es por allí Es por aquí Sí A ver Puede ser, estamos aquí Puede ser que sea Oh, wait Puede ser que sea en los círculos Vamos para allá ¿Puedo bajar por aquí? No, no puedo bajar por aquí, vale Es tirando para Esto es el norte No, tengo que ir hacia el oeste Por allí Vamos a ir por allí Aquí hay un camino A ver Tenemos que seguir recto Vale Sí Sí, 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 sí Es por aquí A ver Podemos tirar por aquí Debemos tirar por aquí Vale, vamos Estoy súper nervioso, tío Estoy súper, súper nervioso Aquí es ¿Es aquí? No, parece que está bajando No es aquí Es por allí Ah, pues no es aquí ¿Puede ser la mochila del otro? ¿Puede ser la mochila del otro? ¿Qué? 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 Una llave Oh, para las cuevas Lo que dije yo Las cuevas Vámonos a las cuevas Vámonos La cueva Ya sabía yo que teníamos que entrar en la cueva Seguro, estaba claro que teníamos que entrar Estaba claro ¿Quién lo tomó? ¿Y qué diablos está en esa cueva? Ok, ok Vamos a pensar Ahí está la mujer Con la mitad de una botella de tequila En el delito Tal vez están paniquando Y estamos preparando para la batalla Pero el fuego no se ha apagado Y tenemos nuevos walkie-talkies Así que tenemos la mano Sí, bueno Es difícil sentir que tienes la mano Cuando estás en la escena En el medio de los bosques Oh Bueno, estás de vuelta en tu torre ¿Puede ser? No, 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 no estoy No estoy, no estoy No estoy No estoy en mi torre Me cago en la mar ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Es por aquí? Sí, por aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, tío? Madre mía Qué interesante está esto, tío Qué tenso Qué tenso está esto Me cago en el top ¿No hay nadie? ¿Pero si no hay nadie? No veo a nadie aquí Él estaba justo ahí De la isla Me estás comentando tú No puedo entrar Oh Un woman ha pegado ahí Ojo Nuestra conversación Nuestra conversación Nos están escuchando Está grabándonos No, no, que están grabándonos Que está todavía monitorizado esto No, 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 no No, no, no LOL que está preguntando lo que sé, o que soy un arsonista, o que estoy perdiendo lo que estoy perdiendo. Además, creo que no tienes la única grabación de nosotros de la noche de la noche, así que alguien tiene la evidencia para detenerlo. Necesitamos saber lo que alguien está guardando en esa caja. Voy a ir allá ahora. No tenemos mucho tiempo lefto aquí, y si no encontrarmos algunas respuestas, cuando nos levantemos de aquí, estará en las manos. Tenemos que estar juntos, ¿ok? Mantén nuestra historia directa, desde el primer día con esas chicas, a la persona que se rompió en nuestra conversación, todo. Tenemos que ser honestos y consistentes. Sí, supongo que estás correcta. Lo sé. Me han puesto. Yo, básicamente, siempre las he contestado con un poco de cabeza. Digo, a ver, vamos a ver. Piensa antes de actuar. Piensa que luego nos pueden meter en un jaleo. Ya estamos metiendo uno bastante grande para que nos pongan en otro más aún. Ya está, con cuidado. Por eso cuando dijo, quema la cueva. No, tranquila. El norte, tira para allá. O sea, quema la cueva, quema la tienda y todo eso. No, tranquila, no sé qué. Todas las conversaciones igual. En todo lo que he dicho, básicamente... Esto es toda la conversación de Delilah con alguien más. Es que tengo una conversación esa que todavía sigue en la cabeza. Pero es que por lo que estoy viendo, me está haciendo creer el juego. Que no sé si es verdad o no, ¿vale? Que Delilah también está metido en el asunto, pero igual que nosotros. Está mal. Pero es que a lo mejor todo eso es mentir... Es que no lo sé, no lo sé. ¡No lo sé! Y me gusta. No saberlo, la verdad. Porque me como la cabeza y está guachi, pistachi. Uy, madre mía, que he cogido esto sin... Le he dado sin querer al botón. Está guay, está guay. De verdad, o sea... Ay, quiero saber qué pasa aquí ya. Es que es lo típico, es normal que desconfíe de mí. Es normal que desconfíe de mí. Yo también lo haría. Yo estoy... Lo mismo te digo. Lo mismo te digo. No podría aunque quisiera. No sé cómo llamar a alguien más que tú. Y, por favor, estén seguro. Yo habría encontrado a alguien con un mejor sentido de humor. Un tiempo atrás. Ok. Gracias. Es que es eso. La única persona que conocemos es de Laila. Y lo que digo, con la única que ha entablado conversación... A no ser que el juego, claro, a no ser que el juego no me lo enseñe. Y a lo mejor estoy hablando con otras personas. Es que no lo sé. Es que tú imagínate que en las transiciones entre los días, tú no lo manejas a Henry y Henry está metido en algún asunto. Es que tú imagínate, también puede ser así. Y en vez de ser de Laila las malas, somos nosotros. Y no lo sabemos. Pero tampoco tendría sentido. Porque todos los golpes que nos han dado en la cabeza y demás... Tampoco tendría sentido. En la cueva donde nadie está. La cueva está aquí. O sea, es que ya no tiene sentido. Es que no sé. Me cago en todo, tío. Maldita comedura de cabeza, tío. A ver. Vamos a entrar aquí en la cueva, tú. La llave. Vamos a explorar todo esto ya de una maldita vez, tío. Venga, puñetazo al aire. Poco a poco. Venga, va. Ojo, se ha cerrado. Me han cerrado. Me acaban de cerrar. ¿Really? Me acaban de cerrar. Flipas. Es verdad, no hay cobertura. No hay cobertura. Lo... No me lo puedo creer. Jesús, esto es una gran cueva. Cuidado, cuidado que no queremos matarnos, tú. Cuidado que no queremos matarnos. Tocas sueltas. Oh, a ver, tenemos la hacha. Cuidado. Cuidado, cuidado que viene. Vale, podemos salir por ahí. Bueno, salir. Entre comillas. No hay cobertura. No hay cobertura. Entre muchas comillas. Pero por lo menos hay luz. Al menos sin oxígeno, como que no nos vamos a quedar. Imagínate aquí, yo que sé. Gases de estos que te... Que te matan, básicamente. Madre mía, es enorme esto. Parece una mazmorra, tío, de un RPG. Flipas. Es enorme. Ya ves, encima le doy el eco y todo, ¿sabes? Flipas. Oh. Vale, por ahí también podríamos, entre comillas, salir si hay algún tipo de problema o un guau. Oh. Un zapato. Las niñas. Las niñas. Pero, ¿cómo se han metido aquí? Espérate, ¿cómo se han metido aquí? No tiene sentido. No puedo ir por ahí, ¿vale? Un zapato. The fuck. Ay, qué madre mía. Qué tensión. Maldita sea. Qué tensión. Oh. Epare. Me está gustando mucho, eh. Me está gustando mucho el juego. A ver cómo lo cierran. Pero el juego me está gustando muchísimo. Ojo. Ahí va. Ahí va. Es verdad que esta zona tampoco la había explorado. Uh. Esta zona es nueva. Vale, aquí hay cobertura. Vale, aquí hay cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura. No hay cobertura. Solo tengo mis robertura. Voy a cruzar a dos forcos y ver si puedo encontrar algo que pueda doblar como cobertura para usar en el sitio. Vale. Bueno, eso no suena peligroso. Pero nada. Hay un pequeño bug ahí. No se ve la cuerda. Está volando. Eh. Vale. Vale, 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 vale. Estamos en una zona nueva. O sea que... Cuidadito, eh. Cuidadito con todo lo que ocurra aquí. Quiero explorarlo todo bien. Por aquí subir. Vale. No me dejan subir por aquí ni nada. Por aquí la zona tampoco hay nada. No, ¿verdad? A ver. Ostras, si tengo... La cámara ya no me acordaba que la tenía, ¿sabes? Es que estoy ya tan... Tan de esto que no me acuerdo ni que tenía la cámara, tío. Ostras, ¿tenía que haber mejor hecho una foto al zapato? Quizás. O hacer fotografías de la... ¡Oh, iba! Podría haber hecho fotografías de las cosas, tío. Soy tonto. No lo he pensado. No me acordaba que tenía la cámara, tío. Podría haber hecho fotos de las cosas tan extrañas que me estaban pasando. Y solo he hecho fotos de, de, de tonterías. Ojo, esto sí que voy a hacer, esto sí que voy a hacer fotos, eh. ¿Verdad? Delilah, solo he encontrado un trozo que alguien estaba usando como un pequeño corte. Creo que era Brian Goodwin. ¿En serio? Sí. Él se construyó un castillo real. Un montón de rocas juntadas. Hace una pared y un perimetro. Oh, Dios. Sí, eso es perfecto. ¿Sabes? Quizás lo ha hecho porque estaba miedo de ellos. Ah, cuando pienso de Brian, posiblemente, ir a través de esta mierda, me siento... Me siento... Sí. Lo siento. Lo siento. Bueno, poco a poco. Venga. A ver, esto primero. Uh. En fin. Oh, un cómic. Él saldría aquí para leer cómics. La banda blanca, su tristeza es su enemigo. Todos los que este hombre le encanta, se matan. Así que... los honra con una banda blanca blanca, que le da superpowers. Bueno, eso... ¡Fuckin' dark! Hmm... Interesante. El día que era net. El día que era net. Llegué. Y solo... dije que era Ned. Si lo derrotara, habrían sido forzados de ir. Y... No lo sé. Creo que solo me sentía que estaba salvándolo de cualquier vida maldita que Ned iba a traerle. No que acabó de importar. En fin. Lo de la historia, ¿no? Lo del guardabosques que estaba aquí. En fin. Que trajo a su hijo y demás. Que eso lo vimos en capítulos anteriores. Y esto es el... Eh... Parte del... De las cosas del niño. Hay varios estandartes. Iguales. Hay varios. Si, son todos los mismos. Oh. Estaba buggeando en el suelo. Cogí un para el asiento. Lata de pintura. Señal hecha a mano. Uh. Uh. Espérate que ahí hay cosas... Hay cosas raras. He visto ahí. Tabla de magos. Ah, mira lo que. Ja. ¿Qué es? Ah, una... Un videojuego. Un gladius silva. Medio elfo. Armadura siete. Clásicos. Y wyvernes. A ver. Oh, puedo leerlo. A ver. Es un... Es un personaje suyo, ¿no? Tipo roll. Jugador Brian. Personaje Gladius silva. Alineación. Dios caótico. Raza medio elfo. Clase explorador. Nivel cuatro. Sexo varón. Edad veintinueve. Altura uno setenta y dos pesos. Sesenta y un kilos. Apariencia dosco. Pelo... Negro. Ojos azules verdes. Clan Homeworld. Cosa frikis inteligibles. Ja, ja. Está guay. Vamos a guardarlo. Uh, nota. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. Sus anchores. Mira, ya tienes. Eso es conveniente. Sí, lo es. Creo que los iba a esconder en una caja de caja o algo, y nunca se acostumbró. Creo que le dejó una nota para un ranger para encontrarlos y enviarlos a él en Nebraska. ¿Porque le odiaba el climbing? Sí. Parece que Ned lo estaba presionando. Y... Pretendiendo que los de sus anchores era la más fácil manera de poner un stop a él. Hmm. Espero que ha funcionado. ¡Qué maldito! Sí. Mano, eso es el tipo de cosa que me hubiera causado a encontrar una caja de caja. Sí. Bueno, no le daría una caja de Ned. A ver, vamos a leerlo. Querido guardabosques, hola, mi nombre es Brian Goodwin. Si he encontrado esta nota, debería estar junto a unos cuantos anclajes de escalada. Espero. Podré hacerme un favor y devolvérmelos a mí, Brian Goodwin, por correo. Mi dirección es 55 Foxtrot Lane, North Plate, Nebraska, 69-101. Si me das un nombre y dirección, le daré una recompensa por esto. Se estará preguntando por qué dejé todo esto aquí. Bueno, son de mi padre, y no quiero que los pierda. Pero tampoco quiero escalar más en este viaje. Así que pensé en fingir que los había perdido. Pero si me pudiera ayudar a recuperarlos, todo el mundo estaría feliz. Gracias por su tiempo. Gracias, guardabosques. Brian, vamos a tratar. La recompensa será buena. Y qué mono. Jeje. Sale, tenemos... Anclajes. Perfecto. Eh... Eh... Uh... ¿Hay una esquemática de radio ham? ¿Algo que Brian estaba trabajando? Sí. Creo que eso fue lo que Ned hizo con él. Madre mía. Ojito, eh. Ya ves. Yo esto no entiendo nada. Flipas, a ver. Radio Woodwind, with Brian and Ned. Jeje. El voltaje y todo. Ya ves, chaval. Jeje. Interesante, pero erróneo. No convencional. Jeje. Wow, tío. No entiendo nada de esto. Flipas. A ver. Sí. Planes de Radio Amateur. Bueno, vamos a guardarlo. Todo esto lo guardamos. No perdemos nada por llevárnoslo. Uh... Espera, espera. Quiero leerlo primero yo. ¿Sabes? Quiero leerlo yo primero y luego ya lo dice él. Ay, el niño no sabía que por eso estaba aquí con el padre, ¿verdad? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Y también estaba preocupado que su padre no sabía cuándo la escuela empezó. Yo diría que sería un desastre feliz si yo fuera él. Sí, eso no me sorprende. Ned realmente no parecía como un... ¿Sabes? No sé ni cuándo empezar el colegio. Flipas. Hay... En fin. Hay un... ...bustado viejo aquí. Alguna especie de juego electrónico. ¿Sí? Me gusta el Pong. El Pong. El Pong. El Pong. Dios mío, Brian tuvo todo lo que amaba ahí. Hay que estar ahí Hemos hecho el lugar bastante cómodo también Eso es un esfuerzo Sí, a la costa de lo que probablemente son los pilares ¡Esta pequeña mierda! Sí, correcto ¿Por qué por aquí? ¡Uh! ¡Ah, no! Tenemos que ir por aquí ¡Ah, vale! Toma ya Pensaba que teníamos que ir por otro lado Ah, pues no, pues no Es por aquí, vale O sea, tenemos que fijarnos que... Uy, uy, uy Espérate, que creo que había más cosas Sí, correcto, había más cosas ¡Había más cosas! ¡Había más cosas! Brian estaba haciendo un proyecto de ciencia sobre lanzar las radio waves de un piso de meteor ¿El pobre niño ha dejado su trabajo de casa? Sí Muy inteligente, ¿eh? ¿Eso es más inteligente? que a la mayoría de los caballeros que me acostumbran? Sí ¿Qué? ¿Dices que soy uno de esos caballeros? ¿Es eso? No, no, pero... Ahora que pienso sobre eso... Porque sé muchas cosas Oh, por favor Me derrame en tu suministro de dinero Yo he sabido todos estos años para un hombre tan inteligente como tú para tomar este trabajo Sí Bueno, eso es terminado, hermosa Eh... Me llamé hermosa, hermosa y vas a usar esos grandes, sexy braines de tu para completar tu papel de desempeño Perdón, tío Perdón, tío ¿Recuerdas aquel pack que encontré? ¿El pack en tu segundo día? Sí He encontrado un plan que Brian hizo sobre cómo iba a volver Oh, estoy seguro que fue bastante elaborado Pues la verdad es que sí Un plan de recuperación Conseguir tablas, cuerda, pedir prestadas rocas y herramientas Pedir prestadas A ver Ya ves, sabes Y ojo, una tonelada que por ahí ya, eh Eh, pues ojo, eh Je Mi cuerda Y nuestra cámara En fin Todo esto, como digo Para mí, quiero tenerlo Y esto es lo mismo, ¿no? Ah, vale, esto era lo de la feria de ciencias Vale, feria de ciencias de Hamilton Borrador, tal Sexto Ostras, insecto ¿Sabes? What the fuck? ¿Sabes todo esto? Really? Meteoritos parlantes Sobre cómo la radio amateur puede usar meteoritos para hablar con gente muy lejana ¿Y si le dijera que puede usar meteoritos en nuestra atmósfera para hablar con gente muy lejana? Bueno, sin pregunta, si puede ser, ¿sabes? Que no hay pregunta Probablemente pensaría que soy un mentiroso, pero estaría equivocado Los meteoritos, las rocas alienígenas que vienen a nuestro planeta desde el espacio exterior Pueden ser usados para rebotar ondas de radio y permitir un uso de su radio mucho mejor de lo normal Ahora mismo estará pensando Vale, Brian, eso suena como una película Como el vuelo del navegante Esto no es real Pero está equivocado Es real, es ciencia Es posible gracias a la comunicación por dispersión de meteoros Ya ves Por comunicación por dispersión de meteoros Mi proyecto para la feria de ciencias prueba que la comunicación por dispersión de meteoros es real Pero, ¿qué es? El CDM Acortándolo Es un modo de propagación de radio que utiliza las colas ionizadas De los meteoritos en nuestra atmósfera Los meteoritos durante la entrada atmosférica pueden crear un denso rastro de partículas ionizadas Que el operador de radio amateur puede usar para establecer breves vías de comunicación entre operadores De hasta 2500 kilómetros de distancia Es muy chulo Todo lo que me has dicho Súper interesante Y de repente me ponen al final Es muy chulo Es un niño Pero flipas Loco Es súper dotado Voy a probar esto teniendo una pequeña charla con un amigo que mi padre hizo en el ejército Que vive en Albuquerque, Nuevo México A 1500 millas de mi casa Vamos a intentar hablar regularmente Pero mi hipótesis es que no va a funcionar y tendremos que esperar una lluvia de meteoritos Para poder establecer comunicación Lol Flipas A ver Vamos a examinar primero Sí, sí, lo que he dicho antes era bien dibujar Madre mía Vale, está bebiendo agua tú Que después de tanto leer Vale, pues ahora sí Tenemos que... Ya no hay nada verdad Ya no hay nada más por aquí O sea que... Vamos a tener que continuar Por cierto, ¿cuánto llevamos de tiempo? Cuarenta... 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 Cuarenta minutos llevamos ya, really Madre mía, loco Se me pasa demasiado rápido No me gusta Se me pasa tan rápido esto Eso significa que estoy disfrutándolo Que eso es bueno ¿Qué piensas que está ahí? No lo sé, realmente Tengo que descubrir... ¿Qué piensas? Lo que sea No quieren que te diga a nadie ¿Qué piensas sobre eso? Tienen que cerrar la puerta cuando Pueden... ...pastar tu cabeza con una roca O te cortarte con un... ¿Estás serio con esta mierda ahora mismo? Un... 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 Tengo que saber qué es Tengo que saber qué es Yo quiero saber Quiero saber Qué es la pena Hacer todo lo que ha hecho para nosotros Sí, yo también Y no ir a la caja Sería una buena En fin ¿Cómo vamos por aquí? Oh, estamos Estamos dando la vuelta por allá Vale, pensaba que iríamos también por esa zona de ahí Pero no estamos dando la vuelta, básicamente Ah, correcto En esta zona ya lo vamos a explorar antes, creo ¿Verdad? Vale, ¿y dónde tengo que ir? Explora más profundamente la cueva Ah, ¿tengo que volver a la cueva? ¿Puede ser? Tendré que volver a la cueva, vale, pues tengo que ir al sur Pues por aquí Tengo que volver Oh Bien 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 Vale, menos mal Menos mal, jorín Menos mal, tío Yo estaba todo el rato pensando también en ellas Digo, es que como las encontremos muertas y demás Ya sí que al aire O sea, la cárcel Pero Pero vamos Al aire O por lo menos interrogatorios Exhaustivos Pero vamos Fijísimo Pero vale Y ahora se han encontrado O por lo menos Eso es lo que dice ella Espérate Que a lo mejor ni eso Es que no sé, tío Es que no me fío de nadie, tío Estoy intentando mantener confiandas con Delaila Pero sigo teniendo en la cabeza la conversación Y eso me echa para atrás Y en fin Es que claro Viendo todas las pruebas que hemos visto En cuanto a que Delaila también está involucrada Bueno, en cuanto a que Está en nuestra misma situación De que la están investigando y demás No lo sé Espérate, la puerta estaba cerrada Estará abierta ahora Ah, tenemos la llave, vale Teníamos la llave ¿A que nos vuelven a encerrar? Otra vez, ¿verdad? No O sí ¿Está cerrada? A ver No está abierta Vale, tenemos que ir por aquí Ok Aquí estaba La grieta esta era Como encontremos a las niñas muertas Delaila a tomar por saco Delaila a tomar por saco Y no confío en ella O por lo menos Hablar y decir Eh, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás mintiendo? ¿En serio? No sé por qué Aquí hay de repente luz Bueno, básicamente No sé por qué hay luz Sí Hay Bueno Algunas rajillas por aquí Que pasa la luz Pero quiero decir Tenemos linterna también, ¿eh? Podría haber sido un poquito más oscuro Tampoco pasaba nada Ah, Dios mío ¿Qué pasa? Madre mía Ya verás tú Ya verás tú Como Henry muere Y todos morimos Y explota el mundo Es que eso La sensación de soledad Que tenemos ahora mismo O sea, desde Bueno, desde Ahora mismo y en todo el juego Si no hubiera sido por eso Por las conversaciones tan Oh, fuck Es Lol No puede ser Wow 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 ¿Nos podemos avisar a Delaila? ¿Por qué? No, no puedo avisarla Bueno, no puedo ni correr, ¿eh? No me deja correr Se cayó, ¿sabes? Se mató Dios Jolín En forma del cuerpo Ah, claro Soy tonto, claro O sea, aquí no puedo hablar con ella Si estamos debajo de la cueva Si no hay cobertura Es por eso Madre mía, tío Flipas 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 Ya ves La cueva es enorme La cueva es enorme, tío Va a flipar La cueva, como digo Es enorme, enorme, tío Vale, vamos por aquí Madre mía Estoy muy tocho, tío Impresionante Mi personaje ¿Qué ves, palé? Pobrecillo, tío Lo que está pasando el pobre Oh Entrada Vale Uy, se ha guardado la partida Algo va a pasar Cuando se guarda la partida Es que algo pasa Oh, fuck Está todo muy Vale Hey, D There you are I've been worrying My ass off Hey, you Might want to Take a seat I've been sitting This entire time I'm almost always sitting What's What's wrong The Only thing in the cave Was a body A body God, what a mess Delilah It's Brian Goodwin I've got to be fucking kidding me How does that What, I don't How Climbing, I think Or made to look like a climbing accident I think that's just what it was He was probably exploring the cave And maybe his rope gave out But whoever locked me in there Probably didn't even know about him I'm sorry Delilah I'm so sorry He'd be alive if I'd told someone he was out here I don't know where he'd be But I can assure you It would not be rotting at the bottom of that cave I There's 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 nothing to say To hike back I think we're leaving tomorrow anyway Día 79 ¿Cuánto llevamos de tiempo? Llevamos 47 minutos Es que no sé si va a acabar ya el juego Tampoco quiero dejar Eso, un capítulo de Este ha de dejarlo ahora Y el siguiente que dure 10 minutos O sea que creo que voy a continuar Por lo menos hasta la hora Y ya me Ya veré Recoge tus pertenencias Dispositivo de seguimiento Mira, lo tenemos todo Ahora lo cogeré todo ¿De qué? ¿De cómo todo esto se conecta? ¿La surveillance? ¿La good winds? ¿La muerte de Brian? No sé qué decir ¿De acuerdo? Es como... Es como si el universo ha cocido la cosa cruelest que ha sucedido ¿Se conecta con todo lo demás? No sé No sé si incluso quiero Claro que lo hagas Hay que tener una razón ¿De acuerdo? Quizás Quizás no Está sonando otra vez ¿Otra vez? Voy a coger todo esto Yo esto me lo guardo Me da igual Uy, es el dado Toma Ya veis Es todo lo que tenemos Tío, flipas Es que a lo mejor Es que no sé si hay distintos finales o no Por eso he cogido todas esas cosas Si hay distintos finales Si hay distintos finales Ya os digo yo Que... Wow, cómo está todo esto Ya ves De la ira hasta allí Lo que digo Si hay distintos finales Ya me estáis viendo a mí O sea, pasándome el juego Como 400 veces se hace falta Para descubrirlo todo Lo tengo muy claro Este juego me está dejando Demasiado O sea, demasiado La mente La mente muy Muy tocha Vale Es por allí Quizás ahora sí que sé Donde está el círculo Ya veis Está todo súper quemado Bueno, súper incendiado El humo y todo Era por aquí Seguimos recto por allí Me estoy siguiendo Básicamente la señal O sea No me estoy ni fijando Por dónde voy A ver Pues no me dirijo A las ruedas O sea, a las ruedas ¿Sabes? No me estoy dirigiendo Al círculo, creo Vale ¿Cuál es tu estatus? Creo que estoy cerca Bien, bueno Solo me dijeron Que ellos vienen Para nos Mi lugar Vale No, es Es solo Brian Vale Correcto, por donde pasé la última vez Donde le hice la broma esa Vale, hay que bajar Vale, hay que bajar Buam, buam, buam Me está rompiendo la mente este juego Y me gusta Tendrían que haber más juegos así Que seguro que los hay y no los conozco Pues estos juegos así me rompen mucho Y me encanta Estamos cerca Ojo Me ha pegado ahí un lagazo Estamos súper cerca ya Sí, es por aquí Por aquí Pero por aquí no puedo ir What ¿Es el lago? No Vale, creo que es por abajo Vale, pues creo que por aquí no es Será por el sur A ver Será por el sur Sí Tiene pinta ¿Por qué? Es que es por aquí, ¿no? ¿Por aquí es por aquí? Hacia el este Pero hacia el este no puedo ir Ah, vale, claro Sí Es por abajo Sí, es por abajo Espérate Vale Vámonos al sur ¿Dónde está el sur? Por aquí Sí No, pero es que es totalmente No, es Vale, vale Vamos a ir a un sitio Primero Espacio A ver Tenemos que ir Voy a ir A Five Milk Creek ¿Vale? A la Five Ahí ¿Vale? A ver si es ahí Aquí tiene que haber una Una cuerda o algo Por aquí arriba Oh Henry Ah, fuck Cinta de casete Oh, fucking shit Oh, fucking Ned Hey, you better find this before it burns up We've been causing each other a lot of headaches Now I gotta go stake out of sight that's as fit for living as the one you're about to find You'll get it when you see it You can't blame me for keeping an eye on you Not after bumping into your back in May Down by the cave for croc's sake I've been up here for three years I kept it cozy Winners are harsh as hell I ran out of books But I got that antenna rigged up Delilah She's a She's a record you don't gotta flip I kinda get why Brian took to her About a week ago I stopped worrying about you finding anything out And That's right when everything went shithouse with you two You guys don't know anything about having kids Alright, nobody knows Nothing It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon It ain't Mayberry But you gotta know I didn't kill him Alright, we were climbing I was teaching him Brian was uneducated in the way to do anything He just He just Fucking didn't sink his anchor the right way You know, I thought about going back Having to answer questions And having to get him put in the ground And I didn't see the point Don't come looking for me Sorry about your wife We found the surveillance operation Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin He was the one listening to us Just him Ned Goodwin He made the tape? Yeah He's gone Deeper into the Shoshone He doesn't want anyone to know he's out here Because he killed Brian Because he killed his fucking son You Need to get back here They say the helicopters are making rounds Okay But no tengo que subir Voy a subir Voy a subir A ver que pasa aquí O sea, sé Que el padre Era el que nos estaba Mira Pero el padre tenía todo eso No, hay algo más Tiene que haber algo más seguro Tiene que haber algo más, tío Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Es que no puede ser que No, tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Creo que voy a acabar el capítulo aquí Pero no, no Voy a acabar Creo que es seguramente la serie aquí Aunque me cueste ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi una hora Me da igual Si el vídeo se hace muy largo Ya lo dividiré yo en dos partes ¿Sabes? Pero que yo creo que voy a cambiármelo A tomar por saco en un vídeo Y ya está Si lo que digo Si me dura hora y media Pues haré O a lo mejor Lo subo todo El tirón Y ya tomo por saco Y paso de todo Porque me está gustando demasiado Esto como está acabando, tío Mía, mía Vale Tengo que irme a mi zona O sea Pero es que quiero saber ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué me ha puesto las ca... ¿Estaba aquí durmiendo él? Sí Estaba viviendo aquí ¿Qué pasa? Él se llevó a algunas de las cosas de Brian A las cosas de los guisardos y las vivernas Sí, bueno, estoy seguro que lo encontró Enrique Él... Dios ¿Qué? Nada Solo... Algunas de las cosas de Brian Brian era un niño más bonito Un niño más bonito Sí Sí Él escribió todo lo que ha hecho para nosotros Y todo lo que ha hecho cada día Él estaba asustado No lo haría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Borrar evidencias de H más D De Henry y de Layla No dejar rastro Lo puedo... Bate, me lo puedo... Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, tío Bucket Goodwin fue el que escribió los reportes Que encontré en el sitio Hmm Mira quién era Fue él, entonces Pues sí Sujeto Henry Edad 39 Tal Culpable Solo pone eso Culpable No se le echaría de menos Ya ves Las revistas de las tías Lista de suministros Propano Leña Saquetas Mantas Libros Botas nuevas Cinta americana Lloves Basura electrónica Ah Entonces aquí ya tiene más sentido El tema del... Del motor ¿Os acordáis? Del motor Creo que fue en el capital anterior Del motor de... De la nieve No es el trabajo Uy, es verdad Las fotos, tío Se me olvida Se me olvida de hacer las fotos, tío Podría haber hecho también la foto al niño Me cago en todo Se me olvida Se me olvida las fotos, tío Es que no sé si van a ser necesarias o no No tengo ni idea Este boombox Parece familiar De las chicas Sí Estaba instruyendo baterías Para mantener su cosas De la noche De la noche Hay una estación de radio Tiene hasta un lugar para mirar Estaba escuchándonos en eso Tiene bastante la vista Bueno, pues No podemos abrir esto Nada La habitación de Steven Nueve vidas perdidas Y no hay nada más Un montón de basura por aquí Tendedero Básicamente era donde estaba viviendo Prácticamente O sea que Vale, pues tenemos que irnos ya Lo que viene siendo a tomar Mira, campsite, bunker Bueno, nits, ¿sabes? Net Vale, pues vamos a ir por Thunder Canyon Y tiramos para arriba Y a ver qué ocurre A ver si acabamos el juego ya O no lo acabamos O qué ocurre aquí A ver qué pasa aquí A ver qué pasa aquí Como digo, la historia me está gustando mucho Está muy interesante No sé si lo he dicho ya No sé, como 500 veces En lo que llevo de serie Pero me está gustando mucho Me está gustando muchísimo Vale, tenemos que pararlo este Para allá Al final Es que No sé, tío Está guay Está guay Al final Mira quién nos estaba Buscando O sea, nos estaba Buscando Nos estaba Pues eso Interceptando las ondas de radio Y todo eso Net El padre Pero yo sigo con la maldita Conversación tuya Delilah Delilah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime ¿Por qué? Oh, f**k ¿Es eso un helicóptero? Sí, esperá Sí, eso es una buena idea. Sí. Es peligroso aquí, y si hubiera algo que sucediera, eso sería en mí. Sí, sí, sí. ¿Estás seguro de que está bien? He dicho que era. Vale, debería ir. Ten un vuelo seguro. Bien, ten un vuelo seguro. A ella... Si le ha dicho ya que hay otra persona... Es que... No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé... No sé qué ocurre aquí... Todavía sigo con el... Ahí, el gusanillo dentro mío que de la isla nos oculta algo. No lo sé, veremos. ¿Por qué es eso? O sea, te daban tres opciones. Podría haber dicho... Yo creo que, ahora que lo estoy pensando, tendría que haber dicho... ¿Y si no vuelve nada por mí? Pero bueno... De igual dicho que sirves tú y ya está. No pasa nada. Es lo que digo, eh. O sea, el juego este me lo voy a volver a rejugar por mi cuenta... Pero vamos... Segurísimo. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Ya, a lo mejor... Con otras conversaciones y demás... Para saber... Para verlo todo, básicamente. Madre mía, tío. Hacía tiempo que, como digo, no me pasaba con un juego el cual acabo de acabar... Y tengo otra vez ganas de jugármelo. Por el simple motivo de escuchar otras conversaciones... De cómo... De cómo avanzó la historia. Y como ya sé lo que pasa... Pues, yo creo que lo puedo hacer más rápido. Porque yo creo que la historia no cambiará. Yo creo que la historia... A ver... Rejugabilidad tiene poca en cuanto a que los... Temas y todo eso que tratarán serán los mismos. Pero quiere decir que las conversaciones sí que son distintas. Vale, tenemos que ir... Ah, vale, me he pasado. Bueno, igual. Vamos a ir por la derecha. Ahí está. Es por aquí. Pero bueno, no pasa nada, va. Llevamos una hora ahí casi cuarto ya. Flipas. Me da igual, eh. La verdad, me da igual. Quiero saber cómo acaba este maldito juego de una maldita vez. Como digo, si dura el vídeo dos horas, ¿sabes? Mita y mitad. Y ya está. Si dura hora y media, pues lo dejo una hora y media y poco más. No tengo prisa. Pero quiero acabarme el juego. O al menos avanzar hasta un punto... Yo que sé que diga. Vale, ya le queda muy poco o tal. Hombre, es que en el punto en el que estamos ahora es como... Está a punto de acabarse, ¿sabes? Voy a ir a la zona de evacuación. Me van a evacuar. O eso espero. Y se acabará. No sé. Y nos enteraremos de todo lo que está ocurriendo y demás. Pero por ahora... Ojo. La música. Torre de Delilah está ahí. La torre suya. No la hemos visto ni una sola vez. Y lo que dijo por lo de... Lo siento por tu mujer. Cómo sabía... Bueno, a ver. Cómo sabía qué decir. Me ha estado escuchando, pero... No sé, tío. Es que yo creo que Ned no era mala gente. A ver si la ha liado. La ha liado, ¿vale? Me la ha liado mucho, pero es que... ¿Qué plan tenía desde un principio? Es lo que no entiendo. ¿Qué plan tenía desde un principio? Porque decir que... Es verdad. No sé por qué digo que no es malo. En cuanto a que... ¿Qué plan tenía en un principio? Escuchando nuestras conversaciones. No nos han dicho nada. Es como... ¿Por qué nos has hecho todo esto nosotros? ¿Por qué más golpe...? Me estoy yendo por donde no es, ¿verdad? Correcto. Me estoy yendo por donde no es. Eh... ¿Por qué me has golpeado desde un principio? ¿Por qué estabas escuchándonos? ¿Por qué... Me has roto la cabaña? Por... Bueno, no. La cabaña la rompieron las chicas, ¿verdad? Fue... En fin. ¿Por qué nos has dejado las pistas, básicamente? ¿Por qué? De todo eso. No entiendo, tío. ¿Qué motivos tenías? En hacer todo eso. ¿Cuáles eran tus motivos? ¿Por dónde es, tío? Que estoy mirando aquí el mapa. O sea, no estoy mirando el mapa, tío. Vale. Tengo que ir para... Vale. Por aquí. Aquí arriba. Eh... ¿Eso? ¿Cuáles eran tus motivos? No lo entiendo. Y aquí eso... Es que... Aquí están en todas las... A ver si me deja. Aquí. Es que aquí está... Todo, básicamente. Todo, todo, todo. Todo lo de Brian. Todo lo de esto. Todo lo de esto. Todo lo de... Todo lo de básicamente lo que he cogido. De Ron a Dave. Eh... Bueno, en fin. Todas estas cositas y demás. De Ron a... No sé quién. ¿No? De Ron a Dave. De Dave a Ron. De... En fin. Jeje. No sé, tío. Uy. Es que... Es que flipas, tío. Flipas mucho. Flipas muchísimo. Vale, a ver. Estamos aquí. Pues tenemos que continuar por esta zona. ¿Es por aquí? No, ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí. Sí que es por aquí, sí. Sí que es por aquí. Epa. No, wait. Que me estoy yendo por donde no es. Hay que ir. Vale. Me estaba yendo por donde no era, tú. Uy, uy, uy. Me estoy yendo por donde no era, muchacho. Es por aquí. Y luego vamos por la izquierda. Ah, bueno, por la derecha, perdón. Y ya estaríamos casi. ¿Verdad? Correcto. Correcto. Es por aquí, sí. Epa. Por aquí. Sí. Se ha guardado la partida. Algo va a pasar. Y en teoría está el... Este, el... El vehículo está para irnos para allá. Que no me sale el nombre ahora. Oh. A ver, un momento. No están, vale. Vale. Iba a mirarlo, a ver. Solo por mirar, ¿sabes? Si estaban los suministros. Por simple curiosidad. Vale, hay que ir por aquí arriba. Bueno, montacargas esta. A ver si podemos irnos para allí. Y demás cosas. No creo que... No creo que veamos a Delilah. O sea, no creo que salga su... Su personaje. Cada uno se lo imagina como es. Y ya está. No creo que la veamos. Teleférico. No, ya se ha ido, claro. Pues acaso, pero... Ya no creo que llegue a la frecuencia. Ya verás tú que nos matamos. Ya verás tú. Ojo. Se acabó. Se acabó. No, continuamos. ¿Dónde estamos? Uy. Mira. El símbolo de Firewatch. Uy, uy, uy. ¿Dónde estamos? Estamos fuera ya del... A ver, ¿qué pone ahí? Vale. Uy. Uy, espérate. Uy, espérate. Uy, espérate que estoy hasta nervioso. Uy, espérate que estoy hasta nervioso. O sea, para la música tenemos el símbolo de Firewatch. Show the Truman. Ya verás tú. Show the Truman. Show the Truman is here. Half a good time. Really? Uy, vamos a entrar en la casa de Delilah. En la casa de Delilah. En la casa de Delilah. Algo va a pasar. Algo va a pasar seguro. Crucigramas. Los que hacía ella. Auriculares de radio. Manzana. Ajá. El dibujo. Oh, mira. El dibujo. El dibujo. El... Porque hay una... Mantener, ¿sabes? Vamos a guardar el Tequila. No somos tan diferentes tú y yo Lo que sabemos, blanco, bermudas Qué bueno, tío, qué bueno el dibujo Es lo que dije, quería verlo El dibujo Ahora me pongo los auriculares, tranquilos Ahora me los pongo, quiero investigar un poquito todo primero Porque A ver qué pasa con los auriculares A ver qué pasa aquí Sepamos la verdad Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, sí, soy yo Estoy de vuelta en la área de estación, cerca de la cabeza de tránsito Creo que veo tu tránsito ¿Rero? ¿Plates de Colorado? Sí No, no, es un pedo de mierda Gracias Hey, eso es un pick-up de hombre que estás hablando A ver? Se escucha la policía De acuerdo, seguro, quizás... Quizás podrías volver a Boulders conmigo, y lo descubrirá abajo Ok Ok Entonces, ¿qué tal conmigo? Creo que deberías ir a Julia, y luego puedes entenderlo Quizás ponle ese tipo de rato a buen uso, dame un acento sexy o algo, si escribes sobre eso Sí Sí Sí, seguro Henry, yo... Mira, tú fuiste para poner tus recuerdos detrás de ti, y todavía están ahí en frente de ti Tengo que seguirme No esperaba que te vayas a saber lo que es así, pero... Tengo que encontrar algún modo, algo para hacer ¿Qué si no no? Entonces... No... Entonces, ¿qué haces? No key No, no sé No tengo que cambiar Mejor No Espero que tú No No te vayas No te vayas a A.P.A.L.O.E. No te vayas a que te hige Bueno, Henry Tú también. Buena suerte. Lo mantienes por ti mismo. Lo necesitas más que yo. Adiós, Hank. Está bien que no puedas correr por el tema del aire y demás que te viene el helicóptero. Si no hay nadie dentro. Ah, sí, sí. Sí que hay gente. Sí hay uno con el casco. Hello. Helicóptero de rescate. Volver a casa. Y aquí se acaba. ¡Oh, Dios! Fin del juego. ¿Habrá algo más o se acabará aquí ya? Sí, tal cual. A lo mejor hay un poco de... No sé. No sé. Voy a bajar aún así, por si acaso. ¿Vale? Voy a quitar el volumen del juego. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor... No sé. Me pueden meter un strike por la canción. ¿Por qué no me fío de las canciones? Pero... ¡Guau! O sea... El final me lo esperaba un poquito mejor. O sea... No sé. Alguna cosita más. Sinceramente. Yo que sé alguna cosa más. Pero bueno. Sigo esperando... Sigo pensando... En la conversación de Delilah con... El otro. Es que... ¿Qué fue entonces? Sí, no sabe nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Delilah? ¿Qué? 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 Coméntame. Como digo, voy a empezar otra vez el juego, ¿vale? Me lo pasaré... Yo qué sé. Yo creo que en dos días me lo voy a pasar esto en un momento. O en menos de dos días. Y lo tengo pasado ya. Y... No sé. Veremos a ver qué tal. Como digo, esto continúa aquí. La cancioncilla y demás. No escucharéis vosotros nada porque lo he silenciado. Pero... ¿Qué decir del juego? Pues que... Sinceramente me ha gustado mucho. O sea... O sea... Así de forma... ¡Uy! ¿Eh? ¡Ja, ja! ¿Esas son las fotos nuestras? Somos nosotros, ¿sabes? Somos nosotros, ¿sabes? Ja, ja. ¿Pueden ser esas las fotos, tío? Ah, pues no, no, no. Son del juego que están puestos. Ya está. Ja, ja, ja. El padre. El hijo. Ay, Dios mío. Bueno... Como digo, al final el juego... Así, sin... Ah, mira, escabe el menú principal. Pero es que quiero saber si hay algo más, tío. Pues el juego que al final me ha gustado muchísimo. Las conversaciones... Crema. O sea, maldita crema de la buena. Y... Sinceramente, también el apartado gráfico y todo eso. A mí me ha gustado bastante como estaba hecho el juego. Está bastante guay. Los gráficos se llaman. Me ha gustado bastante. Y sí. Aquí se acaba. Puedo darle a continuar, pero no sé si desde donde continúa, ¿sabes? Si le doy a continuar, a lo mejor empiezo de nuevo. Quizás. Vale, sí. Me quedo justamente aquí. Vale, pues sí. Pues eso. Hemos acabado el juego de Firewatch. Yo creo que me voy a ver... Como digo, me lo voy a volver a jugar. Y seguramente me vea vídeos de gente que seguramente... O sea, habrá explorado todo al 100% y demás. Y te habrán explicado la historia desde otro punto de vista. A lo mejor, secretos que yo seguramente... Vamos, estoy completamente seguro. Que no he desbloqueado ni mucho menos. Y eso, como... Como resumen. Juego que... Básicamente. Si lo habéis visto por mí, pues... Pues mira, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Que sinceramente yo creo que es uno de los mejores juegos en los cuales he subido al canal por ahora. Creo que es uno de los que más he disfrutado. Ya quitando Kingdom Hearts, ¿vale? Porque Kingdom Hearts lo disfruto porque es mi juego favorito. Pero quiero decir, ya... Quitando esos juegos, ¿vale? Creo que es el que más he disfrutado de grabar. O sea, el que más he disfrutado por el tema de eso. De que... Me encanta el misterio. Me encantan las conversaciones que tenían entre ellos. Los dos personajes principales. Eh... Como sin verse. Sin tener... O sea, ninguna relación de... Vamos. O sea, ¿no habéis visto nunca? ¿Cómo se llevan tan bien? No sé. Y las conversaciones, como digo. Todas las bromas. Todo... El preocuparse el uno por el otro. No sé, tío. Mola muchísimo, sinceramente. Mola muchísimo. La idea es buenísima. Sinceramente. La idea que han tenido los desarrolladores, los creadores. Lo del Campo Santo. Chapo por ellos. Porque... En fin. Una pasada de juego. Así que nada, como digo. Espero que os os... Esto ya está nervioso al hablar. Espero que os haya gustado esta... Esta serie. Este juego. Que por lo menos por mi parte me ha encantado. Pero vamos. O sea, muchísimo. Y es lo que digo. Me lo voy a volver a jugar. Y nada. Espero que os haya gustado. Que lo votéis. Me gusta. Os suscribáis al canal. Mirad. Haber otro juego así tipo... Es que este juego no sé si es indie o no si es indie. Pero igual. Me da igual. Tipo así quiero... Si sabéis algún otro juego de estas características. Así tema misterio y demás. Ya no. Obviamente un calco de esto. Porque si no sería un poco... En fin. ¿Vale? O sea, quiero decir. Temas eso. Temas que te coman la cabeza. Temas de ello. Que te pongan un poco de misterio. Situaciones en las que digas. Confío en esta persona. No confío en esta persona. Cosas de esas. Pues en serio. Dejádmelo por los comentarios. Y yo encantado. Porque estos juegos a mi me enamoran muchísimo. Me enamoran mucho, mucho, mucho. Me encantan demasiado estos juegos. Y nada. Como digo. Después de toda la chapa. Espero que os haya gustado el vídeo. La serie en general. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!